Oh, 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 epidemia ya llegó Oh, 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 epidemia se quedó ¡Váculate! Cuando te vi, de tus ojos me enamoré Sin darme cuenta, y yo no me olvidé Un día al final llegó, tu cuerpo me traicionó Como una margarita, mi corazón desocó Hoy ya no te quiero Mucho me costó, mucho me costó olvidar tu amor Oh, ya no te quiero Mucho me costó, mucho me costó olvidar tu amor Eh, 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 epidemia Música Cuando te vi, de tus ojos me enamoré Sin darme cuenta, y yo no me olvidé Un día al final llegó, tu cuerpo me traicionó Y como una margarita, mi corazón desocó Hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero Mucho me costó, mucho me costó, mucho me costó olvidar tu amor Música Hoy ya no te quiero Mucho me costó, mucho me costó olvidar tu amor Música 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 Música